ah eso es chulo esta gente esto delincuente asaltante del estado de saco y corbata se han llegado a creer coño que este país es una herencia de ello que ellos pueden hacer de este país no creda y está ganando a qué bueno lo viene no serían del estado pero la deuda o sea que en poco tiempo veremos como en el estado aplicarán a usted que tiene más de 35 años que es un muerto literalmente usted tiene un ata de difusión en su bolsillo usted no se da cuenta que un muerto porque usted no le dan trabajo en ninguna parte entonces veremos también en el estado aplicándole a los ciudadanos esa metodología de exclusión laboral y usted dice y para que yo soy bueno en este martito gobierno de la mierda para ir a votar por ellos no el estado es del estado de todos los dominicanos usted quiere usted quiere hacer una empresa haga la usted privada y problema suyo y páguenme mis impuestos como el estado usted no puede venir a querer adueñarse de ejemplo de de pasaporte hay que bueno yo voy a coger esa empresa de pasaporte le voy a dar unos cuartos al político de turno me va a firmar eso y a partir de eso eso es mío y eso ya es un llano es del estado y yo voy a emplear ahí al que me dé mi maldita gana y si tú tienes más de 35 años vete a buscar trabajo para el infierno porque exacta no va a trabajar exactamente entonces lo que yo digo si los políticos dominicanos han puesto esta ley de que un ciudadano después de 35 40 50 años no puede estar no puede trabajar entonces no no porque tenemos nosotros que votar por él está equivocada está equivocada está equivocada ningún político se atreve abiertamente a promulgar esa ley esta ley no exista lo que no no esa ley no existe no pública pinte esa ley existe en la empresa privada que no te da trabajo sin pasarte de los 25 años 30 años tú eres un muerto laboral no te dan entonces se supone que deberíamos tener personas que defiendan a los ciudadanos como es el congreso los diputados y el gobierno porque porque ellos pasan de 50 años y nosotros lo elegimos entonces ellos sí pueden gobernarnos a nosotros pero nosotros cuando pasamos 50 años no podemos trabajar explíqueme esto pero que tú dijiste se supone que obviamente tú en tu empresa un ejemplo tiene tu criterio de cómo tú emplear cosas que en contra de la ley en eeuu nadie te puede discriminar si usted no perdón si usted publicó se busca persona para equiposición y no fue nadie y fue una persona de 80 años aplicar por esa posición en esta posición de esa persona porque nadie fue a aplicar no se discrimina a nadie por trabajo por edad pero aquí sí entonces en la república dominicana viene ejemplo el gobierno le da a carne un contrato para administrar la dirección general de pasaportes por tres años faltando seis meses para los tres años ese individuo deja de pagar todo su compromiso con 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 empresa sufridora y adivina qué la deuda la paga el gobierno no la paga el individuo no sé de dónde diablo es que estos políticos de la república dominicana están haciendo leyes como esa absurda en contra del pueblo dominicano igual que que la ley de d d d de que si en el que lugar viven más de 15 mil personas de otra nacionalidad tienen derecho a un senador a elegir político y tú dices pero es que no estamos volviendo loco pero qué pasa con leyes que le conviene al estar que le conviene al gobierno ok qué pasa que nosotros los dominicanos somos los que tenemos la culpa porque un ejemplo mira la junta central electoral viene y le dan cuatro mil millones de pesos para que los de los dipalí como se dice lo gaste a un ejemplo no 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 nosotros no podemos estar dando el lujo de de estar gastando tanto dinero en una elección presidencial o senatorial o de diputados o de diputados lo que sea que nuestro propio dinero no lo quitan para que le den dinero a la gente para desangrar nosotros mismos luego ya perdón entonces lo que le digo es la junta no dice hay un tope para que x candidato pueda utilizarlo en la campaña política no lo hay que quiere decir que usted yo o cualquier persona con buenas intenciones gente del pueblo no podamos ser nada en la república dominicana porque si usted invierte 85 millones de pesos para ser diputado de la república dominicana y usted lo que va a ganar son siete millones 500 mil pesos obviamente usted es un maldito ladrón que se está preparando para robar no para gobernar a favor del pueblo entonces obviamente la junta central electoral tiene que tener miramiento en esto un ejemplo cuánto usted no se puede gastar más de dos millones de pesos en un ejemplo en una en una campaña política de un diputado y tenemos los medios donde le vamos a dar monitoreo porque aquí todo el mundo sabe bien cómo se monitorea los medios de difusión en la república dominicana porque para eso existen empresas de monitoreo que dicen cuántas veces mani pasó el comercial de su campaña en el día de hoy y a cuánto lo está pagando para pagar pero usted se pasó con 20 millones no entonces